Veamos ahora las ecuaciones diferenciales lineales. Ya tenemos el operador, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Una ecuación diferencial lineal de orden n El intervalo y es esto por definición L de y igual a un h de x. Esta va a ser nuestra ecuación 1 acá. Aquí se considera de que esta función h de x es continua en y. Jóvenes, nosotros vamos a asumir que es continua, pues es continua por tramos y siempre vamos a poder particionar un intervalo en intervalos más pequeños que sean estos continuos, ¿está claro? Y después tenemos que analizar lo que pasa en esos puntos de discontinuidad o esos puntos donde tenemos algún tipo de ángulo. ¿Está bien? No está definido del todo la derivada. ¿Está bien? L es un operador diferencial lineal, tanto como lo hemos nosotros definido. Se dice que la ecuación diferencial lineal 1 es homogénea si e h es idénticamente nulo en el intervalo, ¿está bien? es idénticamente nulo en el intervalo. Caso contrario, es no homogénea. ¿Está bien? ¿Es homogénea o no homogénea? Ahora, se dice de que es normal si el coeficiente principal no se anula en el intervalo i. A ver, no se anula para ser más rigurosos en ningún punto del intervalo i. Es decir, si siempre es diferente de cero. Si el coeficiente principal, acuérdense, es el a sub n. Y, finalmente, nosotros podemos decir que la función y de x es una solución de la ecuación diferencial 1 si y sólo si esta función y de x pertenece a c n de y y satisface idénticamente la ecuación la ecuación 1 en el intervalo i. Es decir, si la convierte en una identidad. Entonces, esos son jóvenes la definición así general de lo que vendría a ser una ecuación diferencial ordinaria, diferencial lineal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener a n de x derivada de y con respecto a x enésima más a 1 de x derivada de y con respecto a x más a 0 x y igual a h de x esta es la ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes a n a 1 a 0 los cuales como ya hemos dicho son continuos el h también es continuo entonces ejemplos típicos de estas ecuaciones un primer ejemplo alguna que ustedes ya han visto antes la segunda derivada de y con respecto a x más y igual a 0 esta es una ecuación típica vamos a poner aquí una segunda ecuación típica por ejemplo x al cubo tercera derivada de y con respecto a x más x derivada de y con respecto a x igual a 3 esta ecuación de aquí si es que es normal y homogénea para cualquier valor de x que se encuentran entre menos infinito y el más infinito es decir en todo la recta numérica porque el coeficiente siempre principal siempre es 1 ¿está bien? en cambio esta en primer lugar no es homogénea además bueno de orden 3 este es de orden 2 pero además no es normal en intervalos que contienen al origen al origen de coordenadas porque en el origen de coordenadas esto se hace cero el coeficiente principal se hace cero eso está eso está claro jóvenes ¿alguna pregunta? profesor pero ¿debe verificar la igualdad? ¿a qué te refieres con que debe verificar la igualdad? si x es igual a cero entonces es cero no es igual a 3 ya más allá imaginemos de que sea homogéneo que esto es cero igual no es normal ¿está claro? ¿está bien? no es normal por el solo hecho de que el coeficiente principal se hace cero independientemente si es que esto tiene o no tiene solución ¿está claro? sí ¿alguna otra pregunta? bien aquí simplemente jóvenes como una forma de ver como el álgebra lineal nos va a ayudar y quiero que esto lo tengan presente vean lo siguiente sea que nosotros tenemos L de Y igual a cero entonces tenemos una ecuación homogénea esta es nuestra ecuación número 3 entonces vamos a decir que esta es normal y homogénea es decir nunca su primer coeficiente su coeficiente principal es igual a cero en el intervalo de definición digamos de que está definido en un intervalo Y muy bien en este caso nosotros tenemos lo siguiente esta es una ecuación ¿está bien? si consideramos nosotros Y como vectores según espacio vectorial y tenemos L nosotros vamos a decir lo siguiente se denomina espacio solución está bien espacio solución de la ecuación 3 ¿a qué se le denomina el espacio solución? al conjunto de todos o todas las funciones Y de X que satisfacen 3 ahora si es homogénea jóvenes en álgebra lineal este problema de hallar los vectores sobre los cuales al aplicar una transformación obtengo cero ¿cómo se llama? ¿qué es lo que estoy hallando? el núcleo el núcleo así es el kernel entonces el espacio solución de 3 es el núcleo del operador L entonces cuando ustedes han resuelto problemas de hallar el núcleo de un operador han hallado el núcleo del operador L ¿eso está claro? entonces vamos a ver algo más sea ahora voy a poner un L1 de Y o no L de Y voy a hacer con L de Y nada más igual a un H de X tengo una ecuación que es homogénea entonces tomamos la ecuación asociada la ecuación la ecuación asociada no es otra cosa que la ecuación 3 L de Y igual a 0 esta es nuestra ecuación 4 entonces ¿qué es lo que vamos a tener? nosotros aquí vamos a poder asegurar lo siguiente si Y sub H es la solución general de 3 o sea la solución general de esta ecuación cuando digo Y sub H me estoy refiriendo a que es la solución de la ecuación homogénea y que me está dando la combinación lineal de todos los vectores que van a formar la base de este espacio ¿está claro? entonces si ah no antes de esto Y Y sub P es una solución particular de 4 ahora sí entonces Y sub H más Y sub P es la solución general de 4 esto de donde sale de la teoría de los operadores lineales entonces si yo quiero solucionar un problema no homogéneo resuelvo primero el problema homogéneo y hallo su solución general busco una solución particular de problema no homogéneo y lo sumo a la solución general de problema homogéneo y tengo ya la solución buscada aquí cualquier solución particular nos es útil muy bien jóvenes con esto quedamos el día de hoy muchas gracias yes Gracias.